Hola que tal PC, soy Fátima Gómez, sea bienvenido al horóscopo para tu signo. Vamos a ver para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entregamos acá son generalizados. Y si tú quieres un horóscopo personal o una consulta personal, al final del video encontrarás todas las informaciones para que puedas entrar en contacto conmigo. Bueno PC, vamos a ver lo que dice tu horóscopo para ti, para este mes de abril, en el amor. En el amor veo que está encantado, está enamorado, está feliz con esta relación. Pero todavía no se concreta esta relación. Hay algunas dificultades que tú tienes por si sientes que la otra persona no está entregando o no está tan interesada en ti como tú quieres o esperaba que fuera. Veo que es momento de conquistar, de atreverte, de buscar, estar en contacto con esta persona, entregar tus sentimientos, tus emociones, entregar todas tus alegrías. Y atreverte a conquistar a esta persona que tanto quieres. Es momento de disfrutar de la pasión. Puede que esta persona todavía no se dé cuenta de que tú estás enamorado, pero dependiendo de cómo tú te comportas, de cómo tú te entregas, esta relación tiene futuro. Así que trate de atreverse, de conquistar el momento de conquista y de encontrar tu otra mitad y poder vivir una etapa de relación amorosa, feliz y tranquila. Veo que para ti, PC, en el mes de abril será excelente. Vamos a ver en la parte laboral cómo viene para ti el horóscopo de abril. En este mes, para ti, va a ser una etapa en que estarás empezando nuevos proyectos o empezando un nuevo trabajo. Si tú estás trabajando, es momento de avanzar, entregar todo tu conocimiento. Estás siendo observado y obviamente que será admirado por tus compañeros y también por tus superiores. Y si tú no tienes trabajo, es momento de enviar currículum, de buscar contactos, porque llegará una nueva oportunidad para ti. Pero acuérdate que encerrado en la casa sin comunicarse con nadie va a ser difícil. Así que será una etapa excelente para ti a nivel laboral, donde podrás estar tranquilo y solucionar también algunos problemas a nivel económico. A nivel de tu salud, vamos a ver cómo será tu salud en el mes de abril. Tu salud estará razonable en este mes, porque como has estado cansado, has estado sufriendo por algunas depresiones, por situaciones que has vivenciado, necesitas recuperarte, necesitas enequizarte, motivarte, generar cosas nuevas en tu vida, buscar relaciones nuevas, amistades nuevas, salir, vivir una vida sana, dejar los vicios, dejar los dulces, hacer esta dieta que tanto necesitas hacer para cuidar de problemas de diabetes, de colesterol, depresión alta, y poder relajarte un poco. Así que será un mes razonable a nivel de tu salud. No será un mes muy bueno, porque tienes que solucionar todos estos problemas y poder avanzar. Bueno, espero que tú escuches todas las recomendaciones que acá te entreguemos para que tú mejores, para que tú tomes más actitudes, que puedan mejorar y dirigir tu camino con muchos éxitos, mucha suerte, muchas bendiciones. Namaste. Namaste. Namaste.